hola amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro vídeo que como veis hoy va a traer polémica va a traer opinión y todo eso quiero que lo dejéis en la parte de abajo en comentarios y es que como veis por el título hoy vamos a hablar de apple irlanda que de hecho he puesto hasta las lucecitas como si fuera la bandera irlandesa o de los mismos colores y vamos a hablar también de impuestos de dinero porque porque hoy hemos tenido una sentencia importante con el tema de apple impuestos etcétera y que está trayendo muchos comentarios en redes sociales y sobre todo titulares en medios que creo que están retorciendo un poquito la realidad a mi modo de verlo y yo voy a tratar aquí de explicarlo de explicar mi opinión de explicar qué ha pasado de diferenciar las cosas y voy a intentarlo a lo mejor me decís que no en comentarios pero no retorcer los titulares así que vamos a empezar como sabéis apple reside en eeuu es una empresa estadounidense y su grueso de tributaciones y todo lo hace en eeuu pero como cualquier multinacional starbucks h&m extradivarius o tecnológicas como google facebook me da igual del tipo que sea tecnológicas o no la mayoría radican sus impuestos o sus empresas de operaciones en irlanda frente a otros países europeos porque porque si quieren hacer sus operaciones en continente europeo tienen que tener al menos unas mínimas sedes y unas mínimas requisitos legales de estar en europa tributar ciertas cosas en europa y por lo tanto cuando van a elegir un país a nivel europeo eligen irlanda porque dentro de los países europeos tiene una menor cotización a nivel de impuestos de sociedades cristo me acabo de liar me acaba de dejar loco tranquilo que te lo explico una empresa cuando es bastante grande ya no es un autónomo sino que es una empresa a nivel muy grande hace lo que se llama impuestos de sociedades es decir como empresa los beneficios que tiene como empresa no a nivel un empleado no a nivel el dueño no a nivel empresa tiene que hacer una tributación un pago yo he ganado tanto y me toca pagar tanto de tributación pues bien esta tributación en irlanda porque irlanda como país lo ha decidido así y porque tiene ciertas ventajas fiscales pues decide tener una tributación más baja que el resto de países europeos eso para las grandes empresas es un atractivo porque entonces pagas menos impuestos en el paso en el caso del impuesto de sociedades y puedes seguir redistribuyendo tus activos es decir tus productos etcétera al resto de europa en el caso de españa la tributación es como en el resto de países europeos en españa pagan lo que es la parte del iva cuando vais a la página web veis que hay un tanto por ciento de iva de todos los productos porque el iva un impuesto indirecto no es un impuesto directo a la ganancia de la empresa si no es un impuesto indirecto al consumo de producto y luego apple lo que declara en españa pues lo declara a través del impuesto de sociedades lo que es ganancia no es lo que es la venta del producto y el iva del producto sino a nivel empresa en irlanda en irlanda tiene una tributación más baja que en el resto de países y esto puede hacerlo apple y cualquier otra empresa y tú dirás cristo pero esto es injusto debería tributar en españa lo que gana en españa bueno las leyes son así y apple no ha hecho nada ilegal en ese caso todas las empresas se radican donde mejor les venga para distribuir sus productos y luego en el comercio de ese país pues el iva y ciertos impuestos pues si los pagas pero el grueso de las operaciones empresariales la declara en irlanda y de hecho ni en irlanda ni siquiera es todo el grueso de las ventas porque los derechos de propiedad intelectual no los tiene apple en irlanda sino los tienen eeuu por lo tanto allí es donde se declara lo gordo de apple donde está lo que genera el beneficio que es las patentes el todo el tema de inteligencia etcétera todo lo que apple desarrolla es lo por lo que apple cobra realmente y eso se paga en eeuu pues bien tenemos que la comisión europea empieza a hacer una investigación y decide que apple está dejando de pagar muchos impuestos porque ya no paga el 15% irlandés sino que paga todavía muchísimo menos y la comisión desde hace algunos años empezó a investigar a apple y qué pasó pues que la comisión empezó a investigar y decidió que todo lo pactado entre apple e irlanda durante una serie cantidad de años pues todo eso que había muy muy baja tributación entre eso y el 15 que eran en total 13 mil millones de euros que no es poca cosa tenía que devolverlos porque había pagado de menos por así decirlo es prácticamente como si fuera así una complementaria lo que se conoce en españa es decir te ha quedado por pagar termina de pagarlo termina de devolverlo pero en ningún caso es una multa simplemente es oye ha pagado de menos tienes que pagar lo que te falta porque apple ya pagó sus impuestos simplemente faltaba una cantidad según la comisión o sea que no es una multa y tampoco es que está estuviera evadiendo impuestos según apple e irlanda ellos simplemente tenían un trato fiscal que no era exclusivo para apple e irlanda como ahora veremos sino que era para el resto también de super empresa aquí voy a meter una distinción entre lo que es evadir impuestos y lo que es pagar de menos en unos impuestos vía paralela o vía complementaria y es que en el caso de la evasión es un delito y por lo tanto además lleva una parejada a una multa aparte del pago más los intereses evasión quiere decir que yo no cuento a la hacienda local pública la cantidad de ingresos que estoy generando es decir no cuento todo lo que gano para así pagar menos y eso es diferente a yo cuento todo lo que gano pero digo que esto se va a tributar por este lado o esto pertenece a x partida y que por lo tanto tiene un porcentaje determinado por ejemplo yo puedo decir que el gasto que he hecho en mi empresa x con tal importe pues es un gasto de empresa que tributa al 5% y la hacienda pública después de haberlo pagado puede haber decir oye no esto tenías que haberlo tributado por aquí que está al 9 págame la diferencia entre el 5 o el 4 y el 9 pues eso es lo que la comisión reclamaba y por lo tanto no es ningún tema delictivo o multa para que quede claro que ocurrió que ahora tenemos sentencia sentencia del tribunal general europeo y que ha dicho pues que la comisión no tiene razón que el trato no era un trato de favor que el acuerdo entre apple e irlanda no era un trato de favor era una excepción fiscal hiper baja pero que no era un trato de favor y que por lo tanto las empresas que apple tiene allí tanto para operaciones como para distribución de productos estaban tributando lo que reglamentariamente tenían que pagar en irlanda de hecho cuando ocurrió todo esto antes de la sentencia irlanda dijo que no le habían dejado de pagar absolutamente nada que estaba todo al día sé que es un tema todo esto muy complejo pero creo que lo estoy explicando lo más simple posible para que os sea fácil entenderlo entonces tenemos que apple en un principio tiene un acuerdo con irlanda empieza a pagar una serie de impuestos del 15% luego paga un tanto menos por ciertos acuerdos fiscales para cierto beneficio todo esto dentro del término legal como al final dice el tribunal europeo la comisión luego dice que no que tenía que haber pagado más que lo tiene que devolver apple coge empieza a pagarlo y ahora el tribunal europeo después de que apple recurriese judicialmente todo este caso e irlanda pues declara que no que apple y irlanda no estaban haciendo nada ilegal y que por lo tanto ahora todo ese dinero que apple fue aportando tienen que devolvérselo a la compañía con lo cual aquí vemos la primera parte de historia que yo creo que queda bastante clara apple no ha cometido a ojos del tribunal europeo a falta también de que se recurra ninguna infracción tributaria y irlanda de hecho nunca protestó ni nunca denunció a apple por no pagar impuestos ni nunca hubo multa ni nada como digo no era multa sino era devolución de algo que faltaba por pagar que también eso aunque apple lo hubieran condenado es una diferenciación y un matiz interesante pero claro empiezo a leer titulares y tengo aquí en mi ipad pro para leeros la justicia europea anula la multa de 13 mil millones de bruselas a apple apple absuelta de pagar los impuestos no abonados en irlanda se anula la multa de 13 mil millones a apple por beneficio de un esquema fiscal apple no tendrá que abonar 14 mil millones este encima le pone un millón más de en impuestos no pagados en irlanda como si los impuestos no los hubiera pagado pero es que como hemos demostrado no había que pagarlo o sea que ese titular también o sea como veis los titulares son un poquito retorcerlo para yo creo un poquito clickbait y que entras la noticia y que pongas apple como la mala y aquí yo creo que no hay ni malos ni buenos sino simplemente países que deciden porque tienen su soberanía poner unos determinados impuestos y son libres de hacerlo es justo no es justo está mal está bien bueno aquí cada uno lo entiende como le dé la maldita gana pero eso sí hasta que haya una regulación de impuestos a nivel europeo o a nivel de otro tipo cada país es soberano de poner los impuestos que quiera y como los quiera hay países que lo ponen más alto más bajo porque entienden la economía de una manera o de otra y son perfectamente legítimos de hacerlo apple simplemente como cualquier industria y como cualquiera de nosotros que podemos irnos a otro país a pagar menos porque queremos pagar menos en nuestros impuestos en nuestras empresas o lo que queramos mientras sea de forma legal y allí se radiquen las operaciones no hay ningún problema como vuelvo y repito está dentro del término legal si luego es más justo menos justo etcétera ya es opinable pero mientras la regulación y las leyes sean estas que tenemos hoy apple no ha hecho nada ni apple ni google ni facebook ni nadie que se radique en irlanda nada ilegal simplemente se van allí para pagar menos impuestos porque irlanda como país soberano que es decide tener menos impuestos si queremos a nivel europeo podemos hacer una fiscalización universal a nivel de todo el país para el tema de las empresas etcétera y ya luego que sean otros incentivos fiscales a nivel de país los que atraigan a las empresas a uno u otros países y eso lo sé yo de buena tinta por ejemplo que vivo en canarias y tengo un impuesto más bajo que el resto de españa para ciertas cosas porque estoy pues más lejos del continente y por una serie de categorías de hecho en canarias por ejemplo hay incluso ayudas e inversión a empresas para que se establezcan aquí aprovechando esa baja tributación y nadie le dice a esas empresas que se establecen aquí por eso que están haciendo un no pagos de impuestos simplemente que pagan menos porque también tienen otras características al final como digo mientras esté dentro de la legalidad no ha hecho nada ilegal ni es una multa ni es nada ya luego como digo el resto es más opinable y eso lo pondréis en comentarios pero no me parece recibo retorcer los titulares para que esto parezca que es una multa que es que apple se está escondiendo de pagar impuestos y acaba de ganar el juicio porque hizo un gran juicio el abogado etcétera y demás no 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 esas historias la verdad no me terminan de gustar yo hoy tenía otro vídeo preparado y lo lanzaré más tarde pero es que tenía que contarlo porque me parece como digo manipular la información y eso sí que no que luego el asunto es más complejo más tal pues sí yo he intentado simplificarlo en este vídeo lo más posible para el tema porque yo controlo de impuestos y controlo de derechos pero a lo mejor el resto de las personas no pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy y nada si te ha gustado el vídeo y quieres esperar a ese próximo vídeo que tenía preparado para hoy aquí en la parte de abajo ya suscríbete al lado campanita como no y un buen like se merece este vídeo hecho sí o sí y como no nos vemos en redes sociales donde también he comentado esto alguna vez nos vemos en el podcast La Vuelta a la Manzana y nos vemos en Patreon si quieres apoyar más el canal nos vemos en el próximo vídeo del canal hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.